Listo. Muchísimas gracias. Entonces, ok. Y yo acá me he ido poniendo cliccitos en la presentación. Bueno, ahí la razón por la que les preguntaba sobre los libros y sobre las cosas que estamos leyendo es porque en esta tarea que nos vamos a poner nosotros de editar a Wikipedia, una de las cosas que va a ser muy importante va a ser utilizar fuentes. Y para Wikipedia las fuentes son supremamente importantes. Entonces, uno, todos los artículos de Wikipedia, como lo decía Moni la sesión anterior, son artículos que deben estar debidamente citados. O sea, los textos, lo que se dice en Wikipedia, al ser una edición enciclopédica, la idea es que puedan estar plenamente referenciados y que no se encuentren en los artículos opiniones personales que no tengan fundamento, sino que sean hechos o acontecimientos o básicamente cosas que podamos mencionar de algo, pero que estén plenamente sustentadas. Entonces, eso va a querer decir que para editar artículos en Wikipedia vamos a tener que ir siempre a fuentes fiables. Y esas fuentes fiables, pues, se deben ser también además fuentes que sean independientes y que estén publicadas, que respalden directamente la información como se presenta en el artículo y que tengan una buena reputación. Esas van a ser como el ABC de lo que queremos que pase en Wikipedia. Ahora, ¿qué tipo de fuentes son las que se van a utilizar en Wikipedia? Básicamente vamos a utilizar fuentes secundarias, publicaciones especializadas y prensa generalista. La idea de qué es cada una de estas es que las fuentes secundarias son textos que están basados en hechos reales o comentarios o análisis de una fuente primaria. Las fuentes primarias son la noticia de primera mano, es la opinión o el hecho narrado en primera persona. Las fuentes secundarias retoman esas fuentes primarias para hacer un análisis a mayor profundidad y poder decir algo con mucho más fundamento. Entonces, en principio, Wikipedia no es o no usa fuentes primarias que no estén corroboradas y, por tanto, se centra sobre la utilización de fuentes secundarias. La idea es que esas fuentes estén sujetas a revisión por pares, que estén bien documentadas, que estén producidas por instituciones donde haya una precisión metodológica, donde la precisión metodológica sea importante y donde también se avale el prestigio del autor. Y esto, pues, básicamente es muy cercano a lo que serían las fuentes académicas. Las otras fuentes fiables para Wikipedia van a ser las publicaciones especializadas, por eso también les estaba preguntando sobre los artículos académicos. Entonces, ahorita estaban hablando de Google Academy, que hablaron de Descopus, hablaron de las bases de datos, hablaron de Nature, por ejemplo, también. Y efectivamente todas estas son publicaciones que son especializadas. En general son publicaciones universitarias revisadas por pares o publicaciones de editoriales que recogen material académico. Y lo otro que podríamos considerar publicaciones especializadas son monografías completas de autores con un currículo acreditado en esa materia. Lo ideal es que estuvieran, acuérdense, que estén publicadas. Entonces, es muy difícil citar como una fuente en Wikipedia, aun cuando sea una fuente válida, textos que no estén publicados, porque no hay forma de poder dar la cita específica. Y lo último que tenemos es prensa generalista, que básicamente son las noticias procedentes de agencias de prensa o de medios de contrastada reputación. Entonces, ahorita que le estaba preguntando a Gina sobre los medios por los cuales se informaba, pues ella arranca diciendo no, yo miro en redes sociales, pero de ahí voy a donde está la noticia, que termina siendo El Espectador o La Silla Vacía o, no sé, Semana o cualquier otra publicación de las diferentes que pueden haber. Bueno, la intención con contarles esto es que nos fijemos en los, cuando vamos a editar Wikipedia, que es algo que queremos que pase en la editatón, que lo que vayamos a publicar en la enciclopedia tenga una fuente que sea fiable siempre y entre más cantidad de fuentes sería mejor. Esto quiere decir que si voy a hacer un artículo sobre, por ejemplo, mujeres STEM en Colombia, y por tanto voy a citar, qué sé yo, que hay un proyecto de ley ahorita que está hablando sobre esta materia y que hay un programa del Ministerio de Educación conjunto con Maloca que está trabajando en este campo y que hay otros programas que han estado incentivando, por ejemplo, la participación de mujeres en el campo, qué sé yo, eso podría ser un artículo interesante hablando sobre STEM en el país, pero habría que tener todas esas citas, la cita a la ley, la cita al programa que está haciendo el Ministerio, alguno que me diga por qué es importante, por ejemplo, que me cite la baja cantidad de participación de mujeres colombianas en ciencia y por lo tanto la importancia de ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería entre las niñas, niñas, entre las niñas y adolescentes colombianas para que haya más participación de mujeres en STEM, por ejemplo. Entonces, esas fuentes van a ser necesarias para poder escribir el artículo y que el artículo sea aceptado como un artículo enciclopédico. Si yo no tengo la información, qué sé yo, en este caso que estamos hablando de STEM, si yo no tengo la información sobre el proyecto de ley del que les estaba hablando, pues va a quedar cojo porque entonces después si ese proyecto se cae o no sale o sale diferente, pues como que el artículo no va a poder ir a ver, o sea, alguien que esté interesado en el tema no va a poder ir a ver qué fue lo que pasó con ese artículo, por ejemplo. Entonces, con ese proyecto de ley, entonces por eso digamos que siempre es necesario que por una parte podamos citar lo que estamos diciendo y poder tener una fuente fiable sobre lo que está ahí. No sé si tienen dudas o preguntas sobre esta parte de lo que se consideran fuentes secundarias, sobre las publicaciones especializadas, o por la necesidad de que hayan fuentes fiables en la biblioteca, en la enciclopedia, no creo, pero no sé si les surge alguna pregunta a partir de esto, o si seguimos. Tengo una gata un poco intensa que está acá. Perdón. Gata. ¿Listo? Entonces, sigo. Una vez que hemos definido que vamos a utilizar fuentes fiables, pues también es importante la forma como vamos a colocar esta información en Wikipedia y entonces lo que vamos a tener es que todos los artículos de Wikipedia en general siempre van a tener una sección que dice referencias y esa sección de referencias es donde están todas las cosas que nosotros verificamos para revisar la fiabilidad del artículo que estamos escribiendo o que estamos leyendo. Los artículos siempre deben indicar las fuentes de origen de su contenido y habitualmente esas referencias citan libros, artículos en publicaciones o citas de páginas web. Y entonces acá pues va a ser importante empezar a empezar a pensar que cuando hacemos una cita a un libro, pues hay unos parámetros que vamos a necesitar utilizar. Esos parámetros que van en la cita al libro son el apellido, el nombre del autor o autores, autoras, el título del libro, la URL, si llegara a existir una URL desde donde yo pueda ir y ver el libro, o donde lo pueda adquirir o de la página de la editorial, no sé, la fecha de acceso, que es la fecha en la cual hago la consulta de ese libro, el idioma, la edición, el año de publicación, el editor, si se conoce, la editorial, si se tiene, la ubicación de donde fue publicado este libro, el ISBN, que es un código que específicamente me permite determinar el libro, el capítulo, si estoy citando a un capítulo dentro de un libro en específico, el número de páginas, si estoy haciendo una citación de una página específica, ah, bueno, no mentiras, el número de páginas del libro también, y si yo quiero citar un apartado del texto y que esa cita aparezca como cita, eso también se puede hacer. Usualmente uno no pone, si bien acá yo puse todo el listado, no siempre es posible obtener la información para todos los parámetros, pero pues sí hay algunos que son básicos, entonces, por ejemplo, y este es el ejemplo del manual, si yo voy a citar la primera edición del Capital de Karl Marx, la referencia en código wiki sería, apellido Marx, nombre Karl, enlace del autor Karl Marx, este enlace del autor es el enlace en Wikipedia, título Das Kapital, Kritik der Politis oder Ekonomi, porque es el título original del Capital en alemán, y este es el libro uno que es sobre la producción del proceso de producción del Capital. El año 1867, que es el año de publicación, y la ubicación de este libro es en Hamburgo, y la editorial es Meissner, y acá en este caso están utilizando, como no hay un ISBN, porque en la época en que Karl Marx publicó el Capital no había ISBN, entonces lo que está acá referenciado es el texto en un buscador de libros o en un catálogo de libros, más bien podríamos denominarlo así, que es el, que es el, el qué, perdón, ay, se me olvidó, ay, se me olvidó, el online center, no, ay, no, se me olvidó, perdón, ahorita les, el online computer library center, es el OCLC, que básicamente es una, una especie de biblioteca gigante, donde hay un repositorio de la información sobre la divulgación de libros, y ellos mantienen el catálogo de, el catálogo mundial en línea de, de libros, entonces ese es el WorldCat, que es un catálogo muy importante para la parte de publicaciones. Entonces por eso es que está en este caso esa cita. Esto sería citas de libros, ¿listo? Si nos vamos a, las citas a artículos en publicaciones, entonces acá pues vamos a necesitar una información diferente. Usualmente cuando citamos artículos en publicaciones, como las citas académicas normales, pues uno cita el nombre del apellido del autor, el título, el año de publicación, pero también va a decir en dónde fue que apareció, o sea, si el artículo apareció en una revista especializada, pues entonces uno tendrá que dar también el nombre de esa revista especializada, su número, su volumen, su número, el ISSN, que va a ser el código que va a identificar los artículos académicos en publicaciones, y si se puede, la URL de ese artículo, si existe. Entonces acá también como ejemplo, esta es la cita original que tendríamos de el artículo donde Watson y Crick describen por primera vez la estructura del ADN. Entonces acá está, pues claro, apellido Watson, James el nombre, el otro autor es Crick, entonces acá también, y el enlace es el de James de Wade Watson, el segundo autor entonces aparece de apellido 2, que sería Crick, el nombre Francis, el enlace del autor Francis Crick, y estos dos me enlazarían al autor en Wikipedia. Título, Molecular Structure of Nucleic Acid, a Structure for the Sucsirumum Nucleic Acid, el año 1953, la publicación se hace en la revista Nature, el volumen sería el 171, el número 4356, y la página entre la 737 y la 738. Y efectivamente si uno tuviera todos estos datos, la cita como aparecería en un artículo en Wikipedia sería esta que está acá. Entonces aparece el primer autor, su segundo autor, si ustedes ven acá en chiquito, se ve a dónde me está refiriendo esto, el nombre del artículo, el nombre de la revista, y toda la demás información. Y esa sería la cita para los artículos en publicaciones. Y finalmente tendríamos las citas de página web, y en este caso entonces, por ejemplo, esto es una cita sobre la televisión por internet de la web TV, que es un artículo de un periodista estadounidense que se llama Paul Roberts. Entonces acá de nuevo lo que tendríamos es la cita completa del artículo. ¿Qué campos se vivan, que se necesitan sobre esta cita? La URL de la página web, el título, la fecha de acceso, porque es importante saber cuándo fue uno, el apellido y el nombre del autor, si se conocen, el enlace al autor, si se tiene, la fecha de publicación del artículo, si la hay, el formato del artículo, y ahora editor, editorial, la ubicación, el idioma, y si se necesita una cita específica. El resultado, por ejemplo, para este, pues es Roberts, Paul, la fecha en la cual se publicó, que es el 15 de marzo de 2005, el nombre de, de este, de este artículo, que es What the Peter's Writer Sentence to Prison, que está en inglés, y eso es como la anotación por el idioma, que el medio donde se publicó se llama IDG News, y que fue consultado el 15 de julio de 2010. Y esta sería la forma de hacerlo, ¿listo? Entonces, si ven, hay un montón de información adicional que deberíamos tener para poder hacer una cita correctamente en Wikipedia. Entonces, acaba nuestra segunda actividad del día, porque la primera ya les había pedido que todos y todas nos comentaran y nos dijeran que estaban leyendo y que habían estado curioseando y que habían estado mirando últimamente. Entonces, entonces ahora lo que les voy a pedir es que en esa misma página web, en esa misma página que ya les había dejado, ahí está, yo espero que tengan los libros a mano, ojalá sí, porque lo que quisiera es que completaran algunos de esos campos que están pendientes. entonces, entonces, sí se dan cuenta el nombre para que me pongan el nombre del autor, el título, los que pusieron los títulos, pues lo repiten. la fecha de acceso es cuándo, 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 cuándo fue que estuvieron mirando esto, el idioma en el que están, el año, el editor, la editorial, si la tienen, la ubicación, si encuentran el ISBN de esos libros. y para eso sí sería chévere que tuvieran los libros a la mano. Para los artículos en publicaciones, como ya hay varios que me están colocando ahí los enlaces, entonces ahora sí toca ponerlos donde es. entonces, por favor, ubiquemos la información, ¿les parece? Diana, pregunta, dale. Diana. Yo hago una pregunta, sí. Sí. Hola. Hola. Bueno, por ejemplo, si son libros que están en Kindle, que están en una plataforma, entonces, ¿ahí cómo se dirían? Lo mismo, aun cuando los tengas en Kindle, por ejemplo, usualmente el editor puede ser una editorial que esté subiendo los libros a Kindle, o el editor puede ser Amazon, pero al comienzo del libro te debe decir qué es. Si el libro lo tienes de un PDF, igual en la página inicial también está, y si no, hay que buscarlo, porque puede ser, y pues acá yo no, ahorita vamos a hacer como la discusión de derecho de autor, entonces ahorita nos metemos ahí, pero aún si tú estás leyendo en un libro en formato electrónico, y el libro es, lo voy a decir así, como pirata, que no venga de un sitio oficial de publicación, los datos del autor del libro, de la editorial y demás están también, porque ese libro fue editado por alguien, fue hecho por alguien, fue editado por alguien, y fue puesto a circulación por alguien también, aun cuando no sepamos exactamente toda la información, pero de todas formas sí necesitamos verla. Si tú tuviste acceso al libro por la razón que fuera, te lo pasaron por correo, te lo pasaron por otro lado y lo subiste al Kindle, por ejemplo, que eso es algo que a veces uno hace, de todas formas, si vas a citar el libro, entonces búscate el libro, o sea, búscate, no el libro en físico, sino los datos del libro, y para eso, pues otra vez internet, y un buscador amigo, que puede ser Google, o puede ser .co, o puede ser Starpage, o sea, cualquier buscador nos sirve para poder mirar esto. ¿Listo, Diana? Es de Amazon. Ok. O sea, fue comprado en Amazon, entonces, ¿el link del artículo o cómo sería? Si es un libro, con la URL, tú puedes dar la URL del libro en Amazon y estaría perfecto, y los demás datos los tienes ahí. Sí, 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 claro, los demás datos están en la identificación del libro, el autor, y pues la editorial, y todas esas cosas, hasta el correo electrónico también, ciudad. Sí, da lo mismo, o sea, realmente la idea de tener un texto, un libro en formato digital, o tenerlo en físico, en términos de la citación, es lo mismo, lo único que tengo que revisar es que tenga la información, pero muy bien. Muchas gracias. Y ahí, Joan, muchas gracias por recordarles al resto, la URL de donde estamos, que yo no la había vuelto a anotar, pero pues igual está puesta acá en la presentación. Ey, perdón, quieto, no vamos hasta allá todavía. Entonces, ahí les faltan un montón. Por ahora, me faltan, me falta gente, por favor, hagan la tarea. Tengo una pregunta. Dale, Lucy. Deja la puerta, justo en la pedida. David, tienes el micrófono abierto, por si acaso. Yo le había comentado que estaba leyendo el libro Descifrar el Código, que es de la UNESCO, y recuerde que el autor sería gubernamental. Sí, el autor es UNESCO. Sí, el autor es UNESCO. O sea, el autor, tú puedes... O sea, tú puedes... Sí, señora. No, es que tengo ego. El autor, pues, sí, UNESCO habitualmente tiene una buena práctica y es que uno sabe que ellos son los que editan el libro y el nombre del autor es de el que escribió el libro. Y usualmente uno puede identificar las dos cosas aparte y tú dices que eso es un libro de la UNESCO. Entonces... De manera que a las cinco tengo... David. En este caso, puedes poner que el editor, porque al final de cuentas el editor, el que está compilando el libro y el que tiene como el reconocimiento por haberlo organizado, es la UNESCO. Entonces se puede poner como UNESCO. Si tienes el nombre de los autores, entonces pones los autores que están haciendo el libro a nombre de la UNESCO. Y eso es bastante habitual. En colaboraciones también puede funcionar. Si el libro está identificando solamente que es un libro de la UNESCO, pero no tiene los nombres de los autores, entonces uno puede no poner el nombre, más bien poner el nombre como UNESCO y ya. Como dejarlo claramente identificado como es un libro de la UNESCO, pero se desconocen quiénes son los autores específicos. Pueden pasar ambas cosas. Estoy observando si aparece solo a nombre de la UNESCO. Entonces ponle nombre UNESCO. Listo. ¿Alguien más tiene preguntas sobre esto? Por acá muy juiciosamente. Si tenemos ISBN del libro de Murakabi. Eso está bien. Pilar, qué pena. En artículos. Ahí el tema de publicación. ¿A qué hace referencia ese dato? ¿A la revista en donde fue publicado? Ah, ok. Ya. En el caso tuyo, tú estabas leyendo uno que era de Nature. Ahí ponías Nature. Sí, lo recuerdo bien. Muy bien. Y acá nos empiezan. Creo que hay varios que acá en los artículos al comienzo sí los habían compartido y después no me han compartido el resto. Y de las páginas estamos poniendo la de Goodreads y la de Google edu. Muy bien. Muy bien. Quisiera saber qué dificultades tienen cuando uno les pide este tipo de información, porque sé que son varias. Entonces, así como como Lucio estaba preguntando ahorita como, pero es que si es un autor gubernamental, yo qué hago o si no puedo identificar fácilmente la publicación de un artículo. ¿Qué dudas les surgen o qué inconvenientes les surgen tratando de hacer este ejercicio cuando uno trata de empezar a poner todas las fuentes de todo? Cuando uno se va como al fondo de eso. Quisiera escucharlos. Porque sé que no necesariamente es fácil. Bueno, yo tengo una inquietud. Uno normalmente, desde el ámbito académico, se acostumbra a citar con normas APA. ¿Wikipedia sigue ese formato o utiliza otro tipo de formato para las referencias y las citas? Esa es una muy buena pregunta porque normalmente Wikipedia lo que te dice es a citas a pie de página, que sería muy parecido al formato APA o hay incluso algunos que utilizan un formato que es el hardware, que es poner nombre del autor y año entre paréntesis después de la citación. Lo que se recomienda es utilizar las notas a pie de página porque interrumpe menos la lectura. Entonces, pues simplemente se pone la referenciación abajo. El formato Wiki permite hacerlo automáticamente y ahorita nos vamos a dar cuenta que de hecho nos facilita un montón la vida en saber, en organizarnos la referencia dependiendo de los datos que le demos. Que eso es una ventaja enorme frente a cuando uno está llenando las citas a mano. Pero si tú estás acostumbrada a tenerlas en APA, pues básicamente vas a tener este mismo tipo de información y no te vas a tener que preocupar por cómo lo pones porque el sistema lo pone automáticamente. Que eso es algo que vamos a ver en un momento. Pues ahorita, como hacia el final de la sesión, vamos a hacer el ejercicio de cómo se ven las citas. ¿Listo? No sé si con eso estás ya, Tussi. Sí señora, eso con respecto a las citas. Y con respecto a las conferencias, siempre seguimos el formato estándar que usted nos mencionó, que son los dos casos. Porque como le digo, APA usted sabe que tiene una forma de referenciar cuando es libro gubernamental, cuando es libro de un solo autor, cuando es artículo, cuando es capítulo de libro. ¿O nos limitamos a seguir las dos formas de referenciar que usted nos dio? No, realmente lo que va a importar es que tú tengas la información y básicamente esa información es la que uno verte en la plantilla de Wich. Creo que es un poquito más flexible que cuando uno hace la citación académica, pero la idea es que tenga toda la información que tú necesitas de la cita académica. Entonces, si bien lo que yo les estaba colocando acá son los casos en los cuales tenemos libros, artículos y los que tenemos citas a libros, citas a artículos en publicaciones, citas en página web, igual pueden haber otras. O sea, uno puede, por ejemplo, citar otro tipo de formatos y para eso pues hay plantillas específicas. Pero lo más fácil es referirse a la plantilla y al sitio donde está la información de documentación. Que de hecho debería compartírselos, aunque ahorita eso está dentro de las notas compartidas al final de la sesión. Carlos, tienes la manito levantada. Sí, quería saber, o sea, este sistema de referenciación se puede hacer automático como cuando uno utiliza Mendeley, por ejemplo. Sí, y es una gran pregunta. Hay un sistema de referenciación que se puede habilitar si el navegador que tú estás utilizando tiene, tiene JavaScript habilitado. Ya te doy el nombre, porque lo tenía por acá. Y esto lo que hace es tomar los datos, sí, toma los datos de lo que están ahí. O sea, o si te hice un hunt también. Creo que esos son los dos que permiten esto. A ver, espérame un segundo, que estoy buscando dónde era que estaba, lo dejaba. Sí. Sí. No, espérate, estaba diciendo una cosa que no es. Es que hay algo que le oí sobre esto. No, es una, ya la encontré, es el RefToolBar, que es una barra de herramientas, si se admite JavaScript, que lo que hace es poder tomar las referencias y colocarlas de forma automática. Voy a colocarla, voy a colocarla en el chat, porque no lo puse dentro de la presentación. Pero, pero esta es una barra, es una, es una extensión que se tiene para el editor de MediaWiki, que lo que facilita es poder tener las barras de citación de forma más fácil. Entonces, básicamente, puede tomar atributos a partir de las referenciaciones que uno haga. Entonces, sí es parecido, pero no es exactamente lo mismo, pero funciona de una forma parecida a tener barra. No sé si tienen más dudas, preguntas. Voy a ver cómo van del ejercicio. Espérame un segundo. Rubén. Sí, señora, gracias. Es que quería preguntar a qué hace referencia el campo volumen y número en los artículos. Gracias. Volumen y número en los artículos hacen referencia a, hacen referencia a, si tú tienes una publicación que sería, como la que teníamos de Nature, por ejemplo, el número y el volumen es el número de la publicación y el volumen. Habitualmente el número se da por años y el volumen es el específico del mes, pero esto depende de cómo sea la publicación seriada. Hay unos donde, donde se maneja de forma diferente y habitualmente esto es para las, para las revistas académicas. Las revistas académicas usualmente identifican volumen y volumen, el volumen y el número de la revista y son diferentes. Hay otras donde solamente está el número y no manejan volumen. El volumen es como una agregación de varios números de la, de la revista. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Listo, de nada. No sé si tienen alguna otra pregunta. Listo, yo les quería mostrar, por eso fue que quité la presentación, el cómo vamos en la página, si ustedes lo quieren revisar. Espérame un segundo, yo ya se las muestro acá, que lo quería compartir con todos y con todas para que lo pudiéramos revisar. Ahora no sé dónde está. No, no quiero compartir la presentación. Es que creo que cometí un error, le puse el mismo nombre de la presentación a la hoja de cálculo y ahora nunca la encuentro. Listo, ahí ya lo tenemos. Ahí está, se lo va a ahorrar, verás que les estaba poniendo de ejemplo. Aquí está el nombre del autor, el título, la fecha de acceso no tenemos. Tenemos el idioma, el año, el editor, la editorial, la ubicación, el ISBN, pudieron encontrar los ISBN, eso me alegra mucho. Y ahí está bastante, bastante completo lo que está. Y pues acá tenemos el caso de UNESCO, que era el que nos estaba contando, Lucy. Y estos son los que están en artículos en publicaciones. Entonces, acá también tengo varias cosas. Este de academia, tendríamos que revisarlo, porque habitualmente academia no publica originalmente los artículos, no siempre, sino que los cita desde otro lado, a veces donde se han publicado antes. Entonces, entonces habría que verlo. O si está publicado solamente en academia. Entonces. Esa es como una pregunta que me surgió. Y este de estándares de artículos en Wikipedia de verificabilidad, es una página web de Wikipedia donde está el artículo sobre verificabilidad. Pero entonces, esta en sí misma no es una publicación académica, sino que estaría en la categoría de aquí abajo de página web. Entonces, esta la tendríamos que bajar, por si acaso. Y acá, si lo tenemos. En el caso del artículo sobre el análisis del comercio electrónico y competitividad. Quisiera preguntar si esto está, si el artículo como tal está publicado en una revista de la universidad o si es una, o si él en sí mismo todo completito está publicado por la universidad. Sí, precisamente estaba revisando ahora que preguntaba sobre lo del volumen y el número. Lo que pasa es que yo lo leí por una cuestión de consulta. Resulta que es más bien como un artículo sobre una tesis. Entonces, está en un repositorio de la universidad. Pero tengo la duda si está publicado, por ejemplo, en una revista indexada. Creería que no. Ok, porque ahí entonces tendríamos que ver cómo lo pones. Porque probablemente entonces lo que sea es un artículo en página web. A menos de que lo tengamos dentro de alguna publicación seriada, no lo podríamos poner acá arriba. Entonces, por eso esas son complicadas. Pero uno habitualmente empieza ya cuando, cada vez que hace esta referenciación con más frecuencia, se da cuenta uno de los problemas. Como, ah, no, es que esto no es, o sea, si es un artículo académico, entonces cuál es la revista. O sea, si es simplemente puede ser una publicación de la universidad y por eso entonces sería una publicación web y no habría ningún problema de citarla. Lo que pasa es que no tendría que saber qué es. Y acá también tendríamos, este era Twitter, lo voy a poner ahí. Que lo que me están colocando acá de Goodreads, no estoy seguro, Goodreads, igual que Twitter o igual que Facebook funcionan, es más como redes sociales. Lo que pasa es que Goodreads específicamente es para compartir las referencias sobre libros que uno ha leído o para ver referencias que otra gente ha puesto sobre libros que ha leído. Y por tanto, si se acuerdan cuando estábamos hablando de que lo que queremos en Wikipedia es que hayan, que la información que nosotros tengamos sea de fuentes fiables y que esas fuentes sean secundarias, publicaciones especializadas o prensa generalista. O sea, el Goodreads no podría ser una fuente secundaria, ni una fuente de publicación especializada, ni prensa generalista, porque lo que tienen son opiniones de lectores. Ahí, a menos de que el lector que esté haciendo esa publicación sea alguien muy acreditado y que tenga una reputación altísima y que uno sepa que es el gurú de ese tipo de libros, es muy difícil citarlo como una fuente secundaria. Y todo Goodreads termina siendo una fuente primaria. ¿Por qué digo que esto es relevante? Porque acuérdense que los artículos que nosotros vamos a hacer en Wikipedia tienen que ser artículos académicos. Perdón, que los artículos tienen que ser artículos enciclopédicos. Y la idea de la enciclopedia no es llenarnos de opiniones, o sea, la intención de la enciclopedia es presentar hechos. Y por tanto, las opiniones, no se trata de consignar opiniones, sino de consignar puntos de vista que sean lo más neutros posibles. Y yo sé que no hay nada neutro en este mundo y que políticamente esto hay que rebatirlo porque todas las cosas, nada es completamente neutro. Pero en principio, cuando estamos editando, la idea es que tratemos de conservar esa neutralidad. Entonces, por ejemplo, para una edición en Wikipedia, no podría citar opiniones de Goodreads. Eso sería como algo que en principio no podría hacer. Si bien, o sea, yo no estoy diciendo que no sea válido ir a Goodreads y leerse la referencia sobre el libro que uno está leyendo y puede haber información súper interesante ahí. Pero es difícil que uno lo utilice como una fuente, porque sería una fuente primaria y no una fuente secundaria. César, abriste el micrófono, no sé si quieres comentar algo de eso. No, 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 no tenía, no tenía vía. Listo, no te preocupes, estoy acá preguntando por si acaso. Y el edu de Google es Google for Education. Y lo que tenemos acá, pues es toda la plataforma donde hay recursos educativos por parte de Google, que como referencia está muy chévere. Y aquí de nuevo, si fuéramos a referenciar algún tipo de recurso en específico, entonces no podríamos referenciar la página general de Google for Education, sino que necesitaríamos referenciar el artículo específico o el recurso específico que estamos leyendo ahí. Bien, listo, no sé si hay más dudas, preguntas, porque en este punto deberíamos arrancar con nuestros cinco minutitos de pausa. ¿Cómo vamos? Entonces, yo voy a dejar de compartir acá. No sé dónde estoy. Listo. No sé, paramos los tres minutitos para que se levanten, se estiren, vayan por un agüita o por un café y vuelvan. Y seguimos con la parte de derecho a autor. ¿Listo? Listo. Moni, no sé si quieras decir algo mientras tanto. No, 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 solo eso, que entonces nos vemos en cinco minutos. Listo, muchas gracias. A las 5.17. Listo, acá nos vemos. Listo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Listo. Ahora sí, entonces nos vamos al tema de derecho a autor, así de entrada. Una de las preguntas habitualmente que no se tendría que hacer es, ¿qué cubre el derecho a autor y qué no cubre el derecho a autor? Bueno, el derecho a autor en principio cubre solamente expresiones originales que estén materializadas en cosas específicas como trabajos literarios, libros, artículos, cartas, etcétera, trabajos dramáticos como óperas, obras de teatro, artes gráficas como fotografías, esculturas, pinturas y demás, trabajos musicales incluyendo partituras, por ejemplo, y presentaciones, imágenes en movimiento que sería pues toda la parte tanto de películas y algunas cosas en multimedia, trabajos arquitectónicos, los diseños, los planos originales, esto también está dentro del derecho a autor, programas de computación y en esto se refiere al código fuente de los programas, y por ejemplo también las bases de datos, esto, todo esto está cobijado por derechos de autor. Ahora, lo que dice la norma internacional es que no se requiere ningún tipo de registro formal para que la obra esté cubierta por derechos de autor, el solo hecho de existir hace que esto ya tenga derechos de autor, y pues algunos países requieren que la expresión sea presentada en medio tangible para que sea válida, pero en el caso colombiano, el solo hecho de decir que hay una obra de una persona, el solo hecho de crear la obra ya crea el derecho sobre esa obra por parte del autor. Van a ver dos tipos o dos formas de ver los derechos, no mentiras, los tipos dentro de los derechos de autor, los primeros van a ser los derechos morales, entre los cuales está el derecho a atribución y el derecho a integridad, los derechos morales son los derechos morales son los que son inherentes al autor y su obra, no son renunciables en la legislatura, en la normativa colombiana, por ejemplo, entonces el autor no puede renunciar a ser el autor de la obra, puede no decir que es el autor de la obra, pero sigue siendo suya, y la idea de la integridad es que el autor puede objetar la destrucción o la modificación de su obra cuando es utilizada de una manera en la cual no está de acuerdo. Esos derechos morales no pueden ser transferidos a terceras personas, eso en la norma colombiana, en otros países estos derechos morales también son transferibles, como en el caso de Estados Unidos. Y por otra parte vamos a tener los derechos patrimoniales y con hechos que son los derechos económicos, que son las cosas que se pueden hacer con las obras y que estos sí son derechos que uno le puede dar a las demás personas o que uno puede ceder en algunos casos o que se les puede dar o entregar a empresas. Entonces dentro de estos derechos económicos pues están los asociados con la reproducción y distribución y los asociados con la comunicación pública. Hay algo importante y es que la idea de estos derechos es que están abarcando las obras en sí, las expresiones específicas que uno puso y no la idea. Entonces uno no puede tener derecho de autor sobre una idea, sino que tú tienes derecho de autor sobre la materialización concreta de esa idea. Entonces por ejemplo yo puedo tener un poema sobre el amor, pero entonces no puedo decir que voy a, no sé, que tengo el derecho de autor sobre el amor, porque eso no funciona así, sino que tengo ese derecho de autor sobre mi poema específico sobre el amor. Ideas inspiradas en otras ideas no infringen estos derechos de reproducción, distribución y comunicación pública. Para infringirlos uno tendría específicamente que reproducir, destruir o comunicar la obra de la cual se está hablando en derechos. Y pues además de la idea, o sea más bien en el mundo habitualmente cuando estamos hablando de una obra que se crea, pues la obra en el momento en el que se crea, las personas tienen derechos sobre esta obra. Pero esos derechos no son absolutos. Eso significa que la sociedad también puede querer hacer cosas sobre las obras y que aprima también un cierto interés común que puede haber sobre las obras para su utilización en algunos casos. Eso es lo que lleva a que existan las limitaciones y excepciones al derecho de autor. En el caso de las obras, nosotros podemos ubicar varios, varias excepciones, que son los casos en los cuales podemos utilizar estos contenidos. Por ejemplo, la cita. La cita es una de las excepciones más importantes para el mundo académico y cuando estamos hablando de Wikipedia también. Porque esto lo que permite es que tú puedas utilizar pequeños fragmentos de una obra para exponer un punto o para citar una forma específica de ver algo dentro de otra obra. Entonces, la cita es una de las que permite la utilización de una obra de un tercero. Yo no tengo que pedir permiso para citar una obra de alguien, simplemente la cito. Otras que son importantes en este ámbito, pues está la transformación para el acceso a obras por parte de las personas ciegas y con baja visión, que fue una de las últimas incorporaciones en la norma colombiana sobre las excepciones al derecho de autor, que es desde 2015. Otras que se colocaron en 2018, que fue como la última vez que se tocó este tema acá en el país para poner excepciones, fue el de la parodia y el del préstamo en bibliotecas, por ejemplo. Y tenemos otras que también son clásicas y que llevan mucho tiempo funcionando, como la ilustración de la enseñanza, que es la utilización de los textos para el ámbito educativo, que está ligado a su uso por parte de comunidades de profesores estudiantes en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje en una escuela, en un colegio. El uso privado, que es el que uno puede hacer en su casa, entonces pues yo en mi casa uso privado sin pedir permiso, puedo hacer una proyección y que vengan mis cuatro amigos y que la veamos, eso lo podemos hacer. Pero si yo voy a hacer una proyección pública, pantalla gigante para todo el barrio, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso va con usos privados. En usos privados hay uno que es ahora muy importante y son los cambios de formato. Entonces que si uno compró un, qué sé yo, un Betamax hace muchos años, lo pueda pasar ahora a, lo pueda digitalizar, por ejemplo. Pero si es solamente para su uso personal, eso sería uso privado y sería lícito hacerlo. En otros casos no. Y por ejemplo la reproducción de artículos de actualidad, que es lo que suelen manejar los medios de comunicación para poder hablar sobre noticias que están pasando en otros lados y poder utilizar tanto en algunos casos imágenes de apoyo o poder utilizar la información sobre lo que está pasando. Entonces hay una excepción específica para la reproducción de artículos de actualidad. Evidentemente estas excepciones, o por lo menos esta es mi idea y la de algunos cuantos más conmigo, se quedan muy cortas frente a lo que realmente uno podría hacer con las obras y que debería ser considerados usos justos en el país. Porque la legislatura nuestra es una legislatura un poco vieja, es una legislatura que no ha incorporado muchos de las miradas sobre lo que permite la tecnología alrededor de las obras y que está pensada desde la protección y no desde el acceso. Entonces pues el hecho de que tengamos una mirada maximalista sobre derecho de autor genera que hayan muchos problemas sobre cosas que uno podría pensar que están permitidas pero realmente no lo están. como utilización de obras para clases virtuales y que uno las suba a YouTube y eso está absolutamente prohibido. O por ejemplo, la toma de imágenes o de reproducciones de audio o de videos para otras conferencias, otras presentaciones y que también esto viva en digital. Entonces pues sí hay una pelea permanente que ha empezado a pasar desde hace muchísimo tiempo porque los bienes culturales, incluyendo pues todas estas cosas que están protegidas por derecho de autor, realmente corresponden con unas lógicas que son las lógicas del capitalismo corporativo. Y lentamente estas ideas del capitalismo corporativo lo que han hecho es un poco mantener la libre circulación y la posibilidad de acceso a las obras que era lo que teníamos cuando hablábamos de dominio público restringida. Entonces cada vez más las leyes sobre derecho de autor lo que hacen es dificultar el acceso al dominio público o ponerle barreras para el acceso al dominio público al alargar los tiempos de protección del derecho de autor. Y frente a este panorama, entonces lo que se ha planteado son alternativas que por ejemplo vienen desde la idea de la cultura libre, donde se facilita que hayan cosas como Wikipedia, que termina siendo un maravilloso mecanismo para democratizar el acceso al conocimiento y a la cultura y que está basado sobre la necesidad de tener flexibilidades y por tanto utiliza licencias que son mucho más flexibles para facilitar que se pueda acceder a la información y al conocimiento. Entonces básicamente nosotros vivimos en un mundo que se mueve entre dos extremos. La idea de todos los derechos reservados que va a ser la idea del copyright y de los derechos de autor, donde para hacer cualquier cosa con una obra uno debería pedir permiso. Y por otro lado la idea del dominio público que es básicamente donde no hay derechos reservados y tú puedes hacer cualquier cosa con la obra que ya está ahí. En Colombia una obra para que llegue al dominio público tiene que morir su autor y pasar 80 años para las obras que son publicadas por personas naturales, para las personas jurídicas pues 75 años después de la publicación de la obra entraría a dominio público. Y esos tiempos pues terminan siendo muy grandes para pensar realmente en la circulación de las obras y del conocimiento y de la cultura y entonces muy probablemente buena parte de lo que estemos produciendo ahorita, si tuviéramos que esperar a que llegara a dominio público, pues dentro de 100 años esta presentación ya no va a ser relevante y ya no le va a servir a nadie. Entonces pues nadie la va a usar cuando llegue al dominio público, pero por esa razón es que se crearon en alguna medida miradas que son un poco más flexibles sobre la idea del derecho de autor que facilitan que uno pueda utilizar obras de otras maneras. Entonces una de esas formas flexibles de utilización del derecho de autor para facilitar usos, distribuciones y modificaciones de obras es la utilización de licencias de tipo Creative Commons. De hecho, de hecho Wikipedia, una de las licencias que, o la licencia mayoritaria de contenidos en Wikipedia es una de estas licencias que la de reconocimiento compartir igual. La idea de las licencias de Creative Commons es básicamente que uno como autor toma la decisión de poder compartir obras con sus, con los usuarios y con usuarias. De posibles de posibles de esas obras y por tanto darles permisos de antemano para que pudieran, para que puedan hacer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, se les concede el permiso en el caso de reconocimiento compartir igual, de poder compartir, remezclar e incluso hacer ventas sobre esa obra siempre que mencionen al autor y que mantengan la misma licencia y sería válido hacer este tipo de utilización de las obras. Entonces, no quisiera parar acá un segundito y saber si tienen preguntas porque generalmente acá hay un montón de preguntas alrededor de estas cosas de las que estoy hablando. Entonces, la primera viene de Ángela que pregunta de una vez, voy a parar acá la presentación un segundo para que nos veamos, y pregunta cómo se citan las fuentes de Commons, en qué sentido Ángela, o sea, cómo se citan las, las obras. Ángela. Imágenes y obras, listo. La idea es que cuando uno cita obras que tienen licenciamientos abiertos, si es cita, las citas como cualquier otra obra, pero si tú lo vas a usar, que es un poco más fuerte que la cita, o sea, si yo voy a, por ejemplo, utilizar todo un fragmento, una parte de una, de una imagen, no, una parte no, voy a utilizar una imagen para una presentación y esa imagen es de Creative Commons, o está licenciada con Creative Commons, entonces lo que haríamos es poner la, la licencia completa. Entonces, tendríamos que decir, esta obra pertenece a tal persona, porque la atribución hay que darla, se puede encontrar en tal lugar, que eso es como una buena práctica, y esta obra tiene esta licencia, porque la idea no es que a uno le cambie la licencia a las cosas, y que se puedan utilizar de la misma manera. Entonces, sí es importante cuando, cuando se citan cosas que tienen licenciamientos de Creative Commons, poder decir quién es el autor, para poderle dar la atribución, y decir cuál es la licencia original de esa obra, y pues obviamente el título y lo demás que uno sepa de la obra. No sé si, ¿con eso, Ángela? Y no sé si tienen otras preguntas sobre esto, nos quedan como diez minutitos antes de poder empezar el segundo ejercicio, el último ejercicio, o cinco minutitos por mucho. No hay dudas sobre esto, uy, me sorprende. No, qué bien, ¿en serio? Último chance y sigo. Listo. En el caso de, en el caso de Wikipedia, hay dos tipos de licencias que son las que se suelen utilizar en Wikipedia, que son la licencia de Creative Commons Atribución Compartir Igual, y específicamente de esta es la licencia que se utiliza en la 3.0. Y la otra, la otra licencia que se suele utilizar es la licencia de documentación libre de Genu, que es la que usualmente se daba para materiales de documentación de software que se utilizaban dentro de la idea, bueno, o más bien dentro de los materiales de documentación para software libre generalmente tenían ese tipo de licencia, que es la licencia de documentación libre de Genu. Son básicamente equivalentes, entonces también necesitan lo mismo, que todos los autores sean atribuidos, que todos los cambios en el trabajo deberían ser registrados, que todos los trabajos derivados deben estar bajo la misma licencia, y el texto completo de la licencia se debe colocar dentro de la obra, o se debe poner un enlace al texto completo de la obra. Y esto básicamente son las condiciones y son equivalentes o básicamente equivalentes para los dos tipos de obras que, de licencias que admite Wikipedia. Si ustedes han visto las páginas de Wikipedia, en todas las páginas de Wikipedia siempre aparece esta parte de la, de la, de, ay, perdón, siempre aparece la licencia al final del artículo, entonces, y en todas las páginas de Wikipedia siempre aparece la licencia. Lo otro que puede aparecer es, y particularmente esto para, para libros, para algunos películas o videos, y para imágenes, es que estén en dominio público. Y básicamente cuando una obra ya está en dominio público, pues es compatible con la idea de Wikipedia, de la libre circulación de, de la información, y en dominio público, pues lo que se requiere en buena parte de las, de los países es simplemente decir que la obra pertenece a una persona determinada. O sea, que se yo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, la novena de Beethoven sigue siendo de Beethoven, 300 años después seguirá siendo de Beethoven, 400 años después seguirá siendo de Beethoven, pero es dominio público. Yo puedo utilizar la novena de Beethoven para cualquier cosa que se me ocurra en la cabeza. O sea, para musicalizar algo o para ponerla de, de fuente para crear otra obra diferente, podría ser muchísimas cosas con ella. ¿Listo? Y si no hay dudas sobre esto, entonces nos vamos para la última parte del ejercicio. Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho que íbamos a mirar cómo funcionaba la parte de las referencias en Wikipedia? Entonces, espérenme un segundo, que me toca compartir la pantalla. Quiero saber cuál voy a compartir. Déjenme un momentico, por favor. Que acá tengo que pasarles una... Ah, ya. Ok, listo. Lo que pasa es que antes de empezar la presentación, mi computador me tocó reiniciarlo y perdí unas cosas que ya tenía hechas, incluyendo esta que quería mostrarles. Me toca buscar dónde está la zona de pruebas. Listo. Listo. Es que ya había creado las 10 zonas de prueba para poder jugar con ustedes. Entonces, entonces, si me dan un segundo, las vuelvo a ubicar porque no las encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay. Ah, listo. Listo. Ya la encontré. Ok. Entonces, vamos a ir a... Creo que aquí nos vamos a tener que ir en orden, porque para que todos podamos hacer lo mismo, vamos a necesitar estar en zonas de prueba diferentes. Entonces, esta primera, la idea es que sea para Ana. Es la zona 1, la zona de pruebas 2. Esta sería para Ángela. Esta que está acá, es la 3, sería para Carlos. Listo. Listo. Esta de aquí es la zona 4. La zona 4 sería para César. La 5, si ven, lo único que estoy cambiando es el último número. La 5 sería la de Diana. La 6 sería la de Kelly. La 7 sería la de Lucy. La 8 sería la de Rubén. Y la 9 sería la de Sandra. Y yo voy a mostrarles la 10. Listo. ¿Dónde estamos? Compartir pantalla. ¿Dónde está? ¿Es este? No. Es este. Listo. Ahí están viendo, si cada uno entró a su enlace, cada uno debe estar viendo lo mismo que estoy viendo yo acá. Ah, bueno, yo estoy ya editando. Me pasé un paso. Leer. Van a ver esto. Van a ver esto. Entonces, acá están. Bienvenido a la zona de pruebas, el número respectivo. Y aquí pueden hacer todas las pruebas de edición desechables que necesiten para practicar. De hecho, lo que quería dejárselas de una vez puesta acá es que ustedes puedan practicar para su edición del editatón. Porque efectivamente lo que uno tiene acá es la posibilidad de crear cualquier artículo de prueba y ver cómo se hacen las citas internas, las externas, cómo se ponen, cómo se ponen imágenes, cómo se agregan audios. Si uno quisiera también, o sea, como todo lo que uno puede hacer realmente en la página, utilizar formatos, utilizar tablas, utilizar líneas de tiempo y otra cantidad de cosas. Acá dentro de las ayudas, y esto es muy importante, es que están los enlaces de ayuda de cómo se edita una página en Wikipedia, incluyendo pues cada uno de las cosas que uno puede agregar. Y están los enlaces de referencia rápida, la asistente para creación de artículos, el manual de estilo, que es muy importante que le den una mirada porque les dicen cómo deben ser los artículos de Wikipedia y el tutorial. Y pues básicamente esta zona de prueba son pruebas que no van a quedar en la biblioteca, en Wikipedia, porque borran cada cierta cantidad de tiempo. Entonces cada día todo lo que uno haga en estas zonas de prueba se borra. Entonces para poder utilizar esta zona de prueba lo que uno hace es, pues ustedes la sesión pasada ya habían creado sus usuarios, entonces por favor entren con sus usuarios, es mucho mejor hacerlo con sus usuarios. Entonces recuerden que en la parte superior está ingresar y que pueden ingresar con sus usuarios. Igual podrían hacer esta edición de prueba sin el usuario, pero es chévere que se familiaricen también y que recuerden que tienen usuarios que pueden utilizarlos. Y entran a editar código, la razón por la cual cada uno de ustedes y cada una de ustedes tiene una página específica de pruebas es porque yo no puedo editar la misma página que ya está editando alguien más porque hay conflicto de ediciones y se generan errores. Entonces por eso era que tocaba tener ediciones para cada uno y lo que estábamos haciendo específicamente tenía que ver con citas. Entonces la idea acá es que en esta en este menú que tenemos en la parte superior de la zona de escritura es el menú que nos va a permitir poner diferentes características, pero también mirar el tipo de citas que vamos a colocar y acá estoy haciendo clic en ellas. Entonces me aparecen diferentes plantillas y acá dentro de las plantillas son las las que ya habíamos visto al comienzo de la sesión. Entonces, por ejemplo, cita web me permite hacer la cita de una página web y entonces acá tendré que poner los datos de la página web. La cita específica para noticias también, entonces me permite acá poner los datos de la noticia y la cita para el libro me permite poner los datos para el libro. Y por último, una que teníamos adicional, que era la de publicación, que es la de publicación académica. Entonces ahí está como el número de la página, está el doy, está como otra información que puede ser útil para tener una cita de una referencia académica en una revista. Entonces, como ustedes ya tenían la información recopilada, que ya la teníamos compartida y que estaba en la hoja de cálculo que teníamos compartida. Entonces, el ejercicio para ustedes en los próximos 10 minutos o 5 minutos, porque no debería tomarles mucho más, es que escribieran un párrafo chiquito donde citen el libro, donde citen el artículo y donde pongan esa referencia y que miren cómo aparece esa referencia. Entonces, ese es el ejercicio, entonces yo les doy, digamos que podemos hacerlo en 7 minutos para poder tener 5 minutos para el cierre, ¿les parece? Entonces, el ejercicio básicamente es que escriban un párrafo de nada, chiquitito. Entonces, por ejemplo, un libro muy divertido sobre la vida de los parásitos, este es el mío, no sé, ustedes deberían estar escribiendo los suyos. Entonces, recuerden que la idea es escribir una frase, si quieren, o sea, eso es un párrafo de nada, en serio. Y el libro que yo iba a citar es este que está acá. Y voy por mi libro para poder poner todos los datos, porque no los tengo aquí. Y ustedes tienen todavía 5 minutos para hacer eso, porque ustedes sí ya tenían la información a mano. Gracias. 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 Carlos. Tienes. Manito arriba. Cuéntanos. Sí. Es que estoy en. Yo tengo la zona de prueba 3 pero se actualizó y me sale algo de los. El artículo de los secretos del agua y se modificó desde algún lado de pronto no. Ah puede ser que alguien lo haya que lo haya que lo haya tomado sí porque la que veo casi es la de los secretos del agua. Tal vez se enredaron entre entre Carlos. A ver dónde están yo les fui diciendo. Ana era la 1 2 Ángela 3 Carlos 4 César no sé Diana. Diana. Sí hola. 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 ¿Cómo te fue? Lo que pasa es estoy intentando tener esa misma vista y para poder tener el número y no lo no me sale. No sé si fue muy rápido porque estaba explicando y justo cuando estaba mostrando esa partecita yo no estaba mirando ahí sino que estaba mirando mi trabajo. Entonces no alcancé a mirar. Yo tengo. Puedo volver a abrir la mía. Paredísimo. Yo puedo volver a mirar la mía porque mira que la mía ya se borró. O sea lo que yo había hecho porque eso es parte como de esto como es zona de pruebas les dije que esto se borra. Yo no lo guardé. Yo solamente llegué hasta la previsualización. Entonces si quieres lo vuelvo a hacer. Entonces. Yo quiero ver la previsualización. Quiero ver. Ah listo. Entonces digamos que lo que yo había puesto es este libro sobre parásitos y ahí va la referencia del libro. Entonces. Entonces. Cita. Cita. Perdón. Plantilla. Y lo que voy a citar es un libro. Y acá pondría todos los datos. Entonces esto era Paragán Castro Carlos. Título. Parásitos. Perfectos. Eh. Fecha. Junio. 2011. 21. Editorial. Vestigio. Y digamos que no voy a poner más por ahora porque no me quiero demorar. Y acá uno le dice previsualización y acá te muestra la forma de la referencia chiquito. No sé si si están viendo esta página porque es una ventana emergente. Creo que sí. Sí se ve. Listo. Y le dicen insertar para meterla dentro del código. Entonces acá ya aparece este libro sobre parásitos y ahí va a aparecer la referencia. Me gusta mucho. Y esa es toda mi edición. Entonces lo que hice fue meter la cita, insertar esa cita para que me aparezca dentro del código. Entonces acá en mi página de código ya aparece. Y para poder verla, para poder mostrarla lo hago acá en mostrar previsualización. Y acá ya me aparece en cómo, cómo se está mostrando. Cómo, cómo va quedando. Entonces este libro sobre parásitos uno me gusta mucho y el uno va a Barragán Castro Luis Carlos. Junio 2021 Parásitos Perfectos Vestigio. Porque pues a este le metí mucho menos información. Ok. Ángela dice que no ve dónde coloco la referencia. Pongamos otra. Yo voy a seguir acá. Pilar. 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 Dime. Yo cogí pues para una, una sección de, de un periódico. Ajá. Listo. Entonces aparece, bueno, ya está el nombre, el apellido, el título, la URL que aparece aquí. Sí. Aquí aparece obra, obra que se coloca. Editorial. Si es un artículo de prensa. A ver, tú puedes poner artículo de prensa acá. ¿En obra? Sí. Porque eso es lo que es, artículo de prensa. Artículo de prensa. Y la editorial ahí que se podría. Nada. Si no tienes editorial, no. O, pues, pues, en, en general los periódicos, la editorial es la editorial del periódico. Pero, pues, si tú no lo sabes, puedes dejarlo en blanco. O sea, hay una venta, o más bien en, en, en Wikipedia. Eh, la idea es colocar la mayor cantidad de información posible, pero no tienes que colocarla toda porque si no la tienes, pues no la tienes. Ya. Ahí luego sigue. Porque. Por ejemplo, en artículos es muy usual que no aparezca el nombre de la persona que lo está creando. Eh, pero si el artículo, entonces, eh. ¿Cómo editar Wikipedia? No sé, si eso fuera un artículo de prensa. Eh, o. Próxima. Editatón. Próxima. No sé. Próxima. Pilar. Dime. Eh, bueno, dice idioma español y luego dice la fecha. Ajá. Esa es la fecha de publicación del artículo. Esa es la fecha de publicación del artículo, que a veces tampoco se coloca porque no está, pero si la tienes, la colocas. Y la fecha de consulta es la fecha en la que tú la viste. Ya. Y abajo dice nombre de referencia y nombre de grupo. ¿A qué hace referencia eso? Listo. Esa es una muy buena. Bueno, el nombre de referencia y el nombre de grupo es si tú estás editando en un artículo y vas a hacer muchas veces referencia a ese mismo texto. Le puedes poner un nombre de referencia que vas a utilizar después para hacer la referenciación más rápidamente. Y el nombre de grupo te agrupa el tipo de citas que estás haciendo. Entonces uno puede tener citas de libros, citas de artículos, citas de cosas, de páginas web y te aparecen en la referenciación separados. Primero los libros, después los artículos, después las notas de web. Entonces uno puede poner el nombre del grupo también. Entonces el nombre de referencia para hacer el ejercicio que se colocaría. Ustedes colocarían la forma rápida de nombrar ese texto que habitualmente debería ser el nombre del autor, el apellido del autor y el año. Quizás es como la forma fácil de poderlo hacer y así siempre que en el artículo debas citar ese texto, lo citas más rápido porque tienes el nombre de referencia. Pero como lo estábamos haciendo en edición de web de espacio, básicamente eso no lo vamos a utilizar ahorita. Es una forma de poder hacer citaciones repetidas más rápidamente. Porque ya te aparece creado. Entonces es chévere por eso. Y acá tienen otras preguntas. Kelly está preguntando y me alegra que por fin en este punto salieron las preguntas que dice en el libro sale ubicación a que hace referencia a la ciudad donde o al o al país donde fue publicado el libro. Sí, que la ciudad de edición del libro, tal cual. Y Diana dice que ya le dio todo. Ángela, que no sé dónde colocó la referencia. Ángela, ¿ya pudiste? Listo, bien. Entonces la idea es que una vez tengan las, por ejemplo, acá sí tocaría poner una URL. Entonces, ah, bueno, por ejemplo esta. La del toolbar. Aunque acá me va a saltar porque efectivamente yo no debería citar internamente cosas de Wikipedia, pero bueno. El nombre, esto es. Y de nuevo, insertar, poner la referencia ahí. Y aquí ya la estamos viendo y previsualizar me permite ver cómo va quedando. Y acá, si se dan cuenta, está la de parásitos y está la segunda que es la del refturbar. Y así podría seguir llenando. Sigo escribiendo y puedo poner otra referencia de otra cosa. O sea, acá tengo este libro sobre parásitos. Me gusta mucho. Ahí cité dos cosas y podría seguir el texto y seguir texto y ir metiendo las demás citas. Entonces, no sé si tienen más preguntas sobre esta parte porque ya sé que vamos volados cinco minutos al tiempo. Y no sé, Moni, si tienes anuncios varios para poder hacer antes de cerrar la sesión. Disculpe, yo tengo una pregunta. Dale, Lucía. Ya yo estuve escribiendo el texto, coloqué la cita e inserté. Ajá. Para la previsualización es que no lo pude ver. En cambio, no me sale ese cuadrito que le sale a usted. Publicar cambios, mostrar previsualización, mostrar los cambios. ¿No te sale este al final? ¿Abajo, bien abajo? Sí, señor. No había bajado lo suficiente. Listo. Eso. Entonces, hay que bajar suficiente porque tienes que verlo acá y ahí ya te aparece. Cuando uno ya está seguro de que lo que escribió es lo que quiso y que eso está bien y que todo está en orden, entonces ahí le dan a publicar cambios y en publicar cambios pues ya aparece publicado lo que uno quiere ver. La idea en la zona de pruebas es que uno no publique a menos de que realmente lo requiera porque pues esto es para jugar. O sea, y con la previsualización uno tiene lo suficiente para jugar. Pero si estamos editando un artículo, pues evidentemente uno primero ve la previsualización para poder ver cómo están quedando las cosas y que todo se haya puesto bien. Y una vez que uno ya tiene la previsualización, ahí se va a publicar cambios para dejar la página allá arriba formalmente con el cambio que uno hizo. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Muchísimas gracias, Pilar. De nada. Y una vez hemos concluido con estas dos sesiones de sensibilización, lo que sigue es que el próximo jueves, que es 30 de septiembre, a las 4 de la tarde nos vamos a volver a encontrar para llevar a cabo la editatón ya completa. Como tal. Entonces uno en una editatón, como ya les había contado, se encuentra y lo que vamos a empezar a hacer es a empezar a editar, a complementar, a subir referencias a los artículos, a darles categorías. Y la idea es que en estos ocho días ustedes preparen ese artículo en algunos, para algunos temas los artículos van a ser nuevos y para otros temas los artículos ya están creados, pero les falta mucha información. Entonces la idea es que Ana me contaba que les envía a ustedes los temas y algunas referencias. La idea es que ustedes ahorita se acerquen a los artículos, los revisen y también empiecen a hacer ese ejercicio de construcción de sus artículos para que dentro de ocho días lleguemos y empecemos a subir la información, empecemos a referenciar, empecemos a enlazar. Si vamos a subir imágenes y demás. Aquí vamos a estar varias personas que hemos editado Wikipedia acompañando ese proceso. Y la idea es que ese día, el 30 de septiembre a las 12 vamos a cerrar el editatón y lo que seguiría es pues la premiación. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es seguimiento a esas páginas. Como ustedes saben, pues ya sabemos cuáles son sus usuarios. Entonces podemos saber y rastrear como todas esas contribuciones que ustedes hicieron. Y en el marco de esto vamos, o sea, esta información es la base para hacer esa premiación. Entonces esta presentación y también los videos los vamos a compartir con ustedes para que ustedes puedan volver a ellos, puedan revisarlos, puedan volver a escuchar. Si tienen dudas también, Joan ha dejado el enlace del grupo en Telegram, ustedes pueden incluirse en el grupo y hacer preguntas. Hay muchas personas que también hacemos ediciones y demás, entonces pueden acercarse ahí. Y también si ustedes tienen preguntas en este ejercicio que van a empezar a hacer ya solos y solas de construir sus artículos y de acercarse a Wikipedia y demás, nos pueden escribir y nosotros vamos a estar muy pendientes para poder acompañarlos y darles como toda la ayuda que esté en nuestras manos. Entonces no sé si tengan más preguntas, comentarios y si no es así, nos vemos dentro de ocho días súper preparados y preparadas para la editatón como tal. Ana, dale. Gracias. No, había tenido oportunidad de saludarlos. Muy buenas tardes. Un saludo a todo el equipo de Wikimedia y a todos los profesores que se conectaron. Solamente darle un mensaje a Adis y a Carlos, que son quienes seleccionaron la temática de pensamiento computacional. Esta temática aborda el pensamiento computacional y aborda algunas temáticas relacionadas con educación, pero no tiene mucha información. Aquí yo no les puse, es el único tema en el que no puse específicamente cuál sería el subtema dentro de ese artículo, pero ahí va el enlace para que ustedes los puedan revisar y yo creo que ahí queda un poco libre dentro del pensamiento computacional cómo ustedes lo pueden abordar, tal vez desde lo que ustedes manejan en primaria o en secundaria o en media, digamos que puede ser abordado desde este tema. Entonces, espero si tienen alguna duda, por favor me cuentan, igual ahí tienen el link del artículo. Voy a volvérselos a copiar por si no les llegó, para que tengan los links a los que ustedes pueden acceder y solamente tres personas no han relacionado su usuario en participantes dentro del editatón. Entonces, también importante, si tienen alguna duda, no lo han podido hacer, escríbanos. Con gusto, obviamente, los vamos a apoyar para que podamos realizar ya el proceso de editatón en el próximo jueves 30. Muchísimas gracias. Por favor, ustedes nos pueden mandar todas estas recomendaciones resumidas en un correo para no olvidarnos. Y en segundo, yo tuve dificultades para entrar en la primera hora, no encontraba el link. ¿Es posible tener acceso a la grabación de la sesión? Sí, 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 señor, la vamos a estar compartiendo, vamos a subirla a la nube y vamos a compartir los enlaces con ustedes, tanto de esta sesión como de la previa, para que ustedes puedan ir y revisarla, volverla a escuchar, por si se perdieron alguna parte de la sesión. No veo el registro para la asistencia. ¿Ya lo enviaron o eso no era necesario? Ah, sí, ya te lo podemos volver a copiar para que lo diligencies. Listo. Creo que por ahora eso es todo y entonces esperamos que disfruten mucho este acercamiento a Wikipedia y que estas dos sesiones les hayan servido mucho. No tengan miedo, es divertido. Y cualquier duda que tengan, nos pueden escribir, estamos ahí en total disposición y nos vemos dentro de ocho días para editar mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vale, muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias.